Caminantes, motámbulos, inventan la aurora Bajo las parolas de luz de odas Bajo los balcones con rosa seca Y en las calles, oh luna Y en las calles, oh luna El amanecer, parece imposible ¡Hee-haw! ¡Buy, buey! ¡Aigo! Caminantes, motámbulos, inventan la aurora Bajo las parolas de luz de odas Bajo los balcones con rosas secas Bajo las parolas de luz de odas Gracias por ver el video.